Hola, soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a hacer este mini álbum muy sencillo, con muy poquitos materiales y herramientas, salvo sellos, prácticamente nada, salvo una perforadora, para que sea accesible a todos los presupuestos, a todos los niveles de scrapbooking, ¿vale? Espero que os guste un montón. Bajo el vídeo vais a encontrar un botón que pone suscribirse, hacéis clic en él y formaréis parte del canal, y estaréis al tanto de las novedades que voy a ir trayendo. También hay que hacer clic en la campanita. Y también bajo este vídeo pone mostrar más, hacéis clic ahí y veréis las medidas, herramientas y materiales utilizados, así como mis redes sociales, por si queréis hacer vuestra propia versión y queréis compartirla conmigo y con el mundo. Y ahora vamos a ver cómo hacemos este mini álbum rollo steampunk. Quiero hacer un mini álbum rapidito, con sellos, tintas, una perforadora, y ya está. Bueno, y unas anillas, ¿vale? De color bronce. Quiero darle un rollo entre vintage y steampunk, pero sin utilizar más elementos que los que os he comentado. Entonces, voy a dividir las hojas a un tamaño aproximadamente de un A6, que sería dividir un A4, esto es un A3, pues un A4 en cuatro trozos, ¿vale? Me he dado un pequeñito de 10,5 por 15, aproximadamente. Y, bueno, pues a ver qué sale. ¡Gracias! 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 Estos son algunos de los sellos que quiero utilizar Este es de Prima Marketing Voy a usar una base que tengo de Doc Class Porque es un sello grande Luego Algunos de Aliexpress Que os enseñé en un haul hace poquito Serían este, este Y este Y luego tengo alguno de Artemio Alguno de Cartabella De Kaiser Track Y también de Aliexpress Voy a ir viendo Ir estampando por todas partes Voy a utilizar para estampar Una de estas dos tintas Voy a ver que color me gusta más Y luego para envejecer los papeles Vintage Photo Estas son Balloon Stein Y Grown Espresso ¡Eso es un producto! ¡Gracias! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. 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 Coloco la regla y como este canto ya está rasgado, este lo corto con el cúter y hago lo mismo, marco a la mitad y tengo mi medida para cortar otros dos trozos. Una vez tengo las cuatro tapas, porque serían dos y dos para que tengan un poquito más de consistencia, ahora las pegaremos, pues nada, sería tan fácil como troquelar el borde liso con la misma troqueladora o también rasgando o con unas tijeras de formas o podéis dejarlo en recto si no tenéis más herramientas. Música Música Ahora entintaremos lo que serían los exteriores, por aquí, por aquí y este canto bien, porque ese sí que se va a ver un poquito. Y luego lo pegaríamos y luego haríamos los agujeros a la misma medida que el resto del proyecto. Música 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 Como ya hemos comentado al principio, pues para encuadernar voy a utilizar anillas, a ver si me vienen estas y si no pues cogería algunas más grandes, lo que pasa que las quería en este color. Música 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 centímetro o algo así del borde, con lo cual habría que tenerlo en cuenta esto a la hora de estos rasgados que hemos mantenido en la portada y contraportada voy a decorarlo, ya voy a poner también las fotos y luego ya os enseño todo como queda por cierto pensaba hacer aquí quiero poner la palabra vida por encima y si no tuvierais nada de nada, en plan solo tengo sellos, que es el objetivo de este de este álbum pues sería algo así cojo una regla transparente y este boli es color marrón, pero también con boli negro también serviría cogemos un trocito por aquí y haríamos las letras a mano y luego las recortaríamos y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya está. 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 Bueno, chicos y chicas. Hasta aquí el tutorial de un pequeño álbum. Steampunk. Con poquitos materiales, poquitas herramientas para todos los niveles. Y para hacer en poco más de un día, depende de vuestra destreza con los sellos. A mí me ha costado un poquito porque tampoco tengo mucha costumbre, pero quiero empezar a usarlos más. Y ya está. En el último juego os enseñé un montón de sellos que he comprado. Y la verdad es que el resultado, personalmente, me encanta. He utilizado como base para este trabajo, cartulina craft, tintas de varios colores de distrés, un archival en color negro, lápiz, tijeras y la regla la habréis visto que apenas la he usado más que para cortar. No tanto, ni siquiera para medir. He cogido una 3, lo hemos dividido y tenemos nuestras hojas de aproximadamente 11 por 15 y las tapas que tienen 12 y medio por 15. Pero todo ha sido muy a ojo. Sí que he utilizado una perforadora de Artist Decor para los bordes, que es un poquito el único toque difícil o poco accesible, pero bueno. Lo podéis hacer rasgando las hojas, lo podéis hacer con tijeras de formas e incluso en recto. Estamos aprendiendo, estamos mejorando, estamos poniendo en práctica nuevas técnicas. Vale, y lo que he utilizado son muchos sellos, tanto de AliExpress como sellos de uno grande de Prima Marketing, de Cartabela, de Artemio, un poquito variado. Lo que tengáis, lo que podáis darle juego. Los mejores son los de fondos, porque así luego las fotos, que hoy tenemos fotos, destacan un montón. Vale, voy a enseñaros un poquito el álbum y os comento cositas. En la portada nada, entintado, hemos utilizado los colores Brown Expresso, Vintage Photo y Black Suit de Distress y luego el Archival Negra. Hemos puesto aquí unas tiras entintadas, los bordes en vivo de los laterales y el troquelado. Vale, en esta primera página, pues he puesto, que es la contraportada, he puesto una foto, un poquito inclinada. He utilizado también la troqueladora para darle un poquito de gracia, enmarcarla. Aquí tenemos el desplegable, que es una, todo el álbum se compone de un desplegable y una página simple. Sencillísimo. Aquí otra foto con un poquito de cartulina craft y como veis los fondos, pues libélulas, relojes, casitas, mariposas, escritura, partituras, lo que tengáis. Esto ya es como la decoración, muy personal. Vale, aquí pues esto, el bordecito doblado, también podéis hacerlo más cortito y hacer bolsillos al gusto. Y podemos poner más fotos aún, si metemos más desplegables, ya veis que con 2 a 3 más las tapas, nos da para un álbum de 8 páginas. Vale. Aquí otra foto, aquí lo que he hecho es troquelar los bordes y por supuesto he entintado todas las fotos. Como veis las he impreso en una especie de sepia, luego tengo un, os pondré debajo el programa que utilizo para editar las fotos, que simplemente les quito el color, le ponen un poquito de sepia y luego yo lo he rebajado poniéndolo un poquito hacia el blanco y negro. Para que quedara bien, ya sabéis, rollo vintage. Vale, mariposas aquí, aquí números, aquí también hemos troquelado una parte y otra no. A veces dejo abierto para poner la crónica, otras veces no y así es un poquito como esto, el álbum, en función de vuestros sellos, vais decorando. Aquí por ejemplo le he rasgado totalmente y vuelta a entintar. Y así no nos comemos más espacio y así pues se ve el trabajo que hemos hecho, que hemos entintado bastante. Aquí un desplegable y aquí otra fotito y aquí sí que por ejemplo he puesto una crónica, que no es una crónica. Simplemente he puesto en un papelito pues lo que me producía esta foto. Vale. Aquí cabe otra foto más. Aquí le he sujetado, esta foto no está pegada. Vale. A ver si así podéis ver que se puede sacar. Por supuesto todas estas fotos las tengo en el ordenador, no estoy destrofando ninguna foto antigua ni nada. Son las fotos de mis hijos que tengo para ir haciendo álbumes a lo largo de los años. Vale, otra foto aquí. Aprovechamos el tríptico que nos genera. Otra foto, también troquelado el lado izquierdo. Aquí he hecho una especie de composición para que se vean también bien los fondos. Lo mismo nos pasa cuando usamos papel decorado. Que si ponemos muchas fotos o muy grandes, pues al final perdemos lo que estamos invirtiendo, que es el papel decorado. Pues aquí hemos decorado Cartoon in a Craft y si lo hubiera pensado mejor hubiera entintado menos. Hubiera sellado menos porque muchas de las cosas que he sellado no se van a ver. Pero bueno, aprendizajes. Ya sabéis. Lo que yo me equivoque, vosotros lo hacéis mejor. Vale. Aquí he marcado las dos fotos y he puesto la puntilla. Una hacia abajo, otra hacia arriba para hacer un poquito de juego con las fotos. Vale. Aquí otra más. A veces dejo, que no sé si es el caso, aquí por ejemplo. A ver. He dejado abierto. En los lados, pues si queremos poner una tarjetita. Podríamos poner aquí la fecha de la foto o la persona que sea. No tenemos por qué pegar las fotos completas. También le podríamos poner una base o una cama que se llama para realzar las fotos y que usáramos otra cartulina. Y bueno, esto es el efecto tríptico con una hoja simple y una doble. Que podéis poner tres fotos temáticas. Las fotos las he cortado a 8x8 y luego algunas las he recortado. Podría incluso haberle dado un poquito menos para que se vea más el fondo. También podéis, si no tenéis sellos, pues podéis hacerlo con rotulador, hacer un falso cosido. Incluso he usado uno de los sellos, lo he hecho yo con, a ver si lo encuentro, con un troquel. Con la goma eva he hecho una composición, este. Este sello, que lo habéis visto en el vídeo, lo he hecho yo con un troquel. He pegado la goma eva con silicona a un cartón y podéis hacer vuestros propios sellos. O sea, más barato, imposible. Teniendo troquel y troqueladora, por supuesto. Pero bueno, esta es la idea, es tener un proyecto sencillo, bonito, accesible para todos y todas. Espero que os haya gustado un montón. Que os animéis a hacerlo. Que me dejéis en comentarios lo que queráis. Y nada, muchas gracias. Y hasta muy, muy pronto. Adiós. Adiós.